¿Don Alejandro? ¿Don Alejandro? ¿Dónde está don Alejandro? No sé, se acaba de ir por la puerta secreta. Digo que iba por su mujer en el aeropuerto. Allá por ahí hay un periodista que quiere entrevistarlo. Y dice que si no le concede la entrevista, se suicidará ahí mismo. Sí, sí, aquí en la oficina no le conviene a don Alejandro. No. Está bien, dígale que pase. Yo le voy a conceder la entrevista. ¿Usted? ¿Pero si usted es el que limpia aquí? ¿Cómo que...? No importa, tengo toda la pinta de millonario. No se va a dar cuenta como nadie conoce al señor Hughes. Bueno, ahora mismo se lo digo, ¿eh? Ahorita bien. Voy a ver qué le inventa este periodista para quitarlo de encima. Como nadie lo conoce, no se va a dar cuenta que yo soy el que limpia aquí en la oficina. Al fin, al fin se me hizo, al fin. Al fin se me concede a entrevistar a don Alejandro del Valle. El Howard Hughes mexicano. El gran hombre de negocios que no permite entrevistas. Y lleva una vida secreta. No sea lo que, joven, por favor, no sea lo que. ¿Cuál es el asunto de su business? Pues verá usted, don Alejandro, yo escribo en el periódico. ¿Y para qué no escribe usted un cuaderno, no una hoja como lo hace todo el mundo? ¡Ah! ¡Qué buen cinto, don Alejandro! ¡Qué buen sentido el humor tiene! Como buen millonario, claro. Mírense. Los lectores del periódico para el que trabajo están ansiosos por saber algo de la vida de... ...del enigmático personaje llamado Alejandro del Valle. ¿Usted? ¡Usted, don Alejandro! Pues hasta hace suerte, joven. Hasta hace suerte. Porque me lo voy a conceder una pequeña entrevista, hermano. Ajá. Cosas que nunca hago, ¿verdad? Gracias. Porque me molestan a mí mucho los periódicos. ¿Ah, sí? Permítame. Y además de los periodistas, ¿qué otra cosa le molesta en el mundo? Pues me molesta mucho mi apellido, por ejemplo, hermano. Del Valle. Suena horrible. Tengo apellido de Colonia. Está bien. No, no, no. Ah, perdón. ¿Y qué apellido le gustaría tener, don Alejandro? Me gustaría tener otro, por ejemplo... ¿Cuál? Que me apellidara yo Polanco, hermano. Don Alejandro, es que Polanco también suena a Colonia. Sí, pero no se le gaten. No, no se le gaten, hermano. No, sí, sí, sí. Es que, me permite. A mis lectores les gustaría saber su edad. ¿Su edad? Sí, 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 su edad. ¿Como los tacos de su edad? No, 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 esos son de su edad. ¡Vámonos, legal! Sí, sí, su edad, su edad. Mi edad tengo 18 años, hermano. 18 años. ¿Seguro? Pronto va a cumplir los 19 de febrero. Y apenas 19. Yo le calculaba a usted unos 35, 40 años. Perdón, digo, eso le calculaba. Es que las papas se engañan, hermano. Sí, sí. Y, eh, perdón, don Alejandro. ¿En qué año se inició usted en los negocios? Bueno, pues, en 1945. En 1945. En 1945. Perdón, pero ¿cómo es posible? Entonces, si usted tiene 19 años, ¿cómo se inició en 1945? Pues, no lo sé. A mí todavía me parece muy extraño. Pero la realidad es eso. Sí, sí. Yo vinecí en los negocios en 1945. Mire, eh, otra pregunta, cambiando a otro tema. De todas las personas que ha conocido usted en su vida, ¿a quién admira más? ¿A quién admira más, por favor? Por ejemplo, a tuya es este, hermano. Abuelo, ¿y por qué? Por su mano. Por jugar al trompo. ¿Y usted también es bueno para el trompo? Pues, ya vas. ¿Qué pasó? No, 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 no. No es ese trompón, por favor, don Alejandro, no. No, no, no. Usted se refiere a William Shakespeare, el escritor, claro. Pero yo no creo que usted lo haya conocido, la verdad. Pues, ¿cómo no, hombre? Si usted sabe de mi vida más que yo, ¿para qué me haces tantas preguntas? No, perdón. Es que me pareció raro que usted hubiera conocido... Acá estoy, acá estoy, don Alejandro, sí. Me pareció raro que usted haya conocido a William Shakespeare. ¿Y en dónde lo conoció? Lo conocí en Inglaterra, hermano. Ajá. Estaba yo en su velorio cuando se me acercó y me suplicó, por favor, que ya no hiciera tanto ruido. Oiga, don Alejandro, ¿pero cómo? Usted estaba en el velorio de William Shakespeare. Entonces es porque él había muerto. Y si había muerto, pues, ¿qué le importaba que hiciera o no ruido usted? Eso no lo sé, man. William siempre tuvo manías muy raras, man. Es que no entiendo realmente. Dice usted que él le habló y estaba muerto. No entiendo. Yo nunca he dicho que estuviera muerto el hombre. Bueno, bueno, perdón, don Alejandro, por fin. Estaba muerto o vivo, para apuntar. No lo sé, man. Uno decía que estaba muerto y otro decía que estaba vivo. Claro, claro. Ser o no ser es la cuestión, muerto. La verdad es que yo nunca me dije si el hombre estaba muerto o estaba vivo, man. Como no era mía, aquí iban a enterrarme. Claro, claro. Me dio igual. Me dio igual. Sí, claro. Mejor cambiamos de tema, ¿verdad? Porque esto está un poco funesto, ¿no? Además el tiempo es... Porque la entrevista se va a terminar. Ah, no, sí, sí. No, no, no. Le ruego me permita otro segundito. ¿En qué fecha nació usted, por favor? El 16 de julio de 1893, man. 1893 entre... No, no puede ser. No, porque mire, si fuera verdad eso, usted tendría exactamente ahorita... Permítame, 3 para 4, 9, 9... 79 años tendría usted ahorita. ¿Cómo me lo puede explicar? Pues nunca me lo ha explicado, man. Pero es que usted me dijo que tenía 19 años. 19. Ahora resulta que son 79. Esto es una contradicción, don Alejandro. ¿Cómo lo notó, man? Pues como a mí. A mí también me parece una contradicción muy a menudo. Pero nunca la he podido resolver. Pero continúe usted con la entrevista porque se acaba el tiempo. Eh, don Alejandro, esto es muy importante. ¿Tiene usted hermanas o hermanos también? Ahora que me acuerdo, tuve un hermano. Francisco del Valle. Pancho. Como nosotros le llamamos Panchito. De cariño. Pancho. Claro, claro. Pobre Pancho. ¿Qué? ¿Murió? Creo que sí. Jamás lo he podido saber. Pancho desapareció. ¿Cuándo desapareció? El día que lo enterramos. ¿Entonces sí murió? Pues sí. ¿Verdad? Pero ahora sí le voy a dar una gran noticia para su padre. Gracias, gracias. Gracias, margarita. Mi difunto hermano y yo éramos gemelos. Completamente gemelos. Completamente iguales. Un día nos metieron juntos al baño. Ajá. Cuando solamente teníamos dos meses de edad, man. De edad. Sí, sí, sí. Y uno de nosotros se ahogó. Ajá. Además nunca se puede saber, así es cierta, quién de los dos sabía ser. Claro. Algunos dicen que el ahogado fue para ellos. Yo explico, fui yo, man. Y usted, usted, ¿qué es el que importa? ¿Qué piensa? No sé. Esa es la gran noticia que le tengo. A ver, dígame. El único que nos distinguíamos los dos gemelos era una cicatriz que teníamos en la mano izquierda. Ajá. ¿Y quién de los dos tenía la cicatriz? ¿Su hermano Pancho o usted, don Alex? Yo. Y da la coincidencia que el niño que se ahogó fue el de la cicatriz, ¿no? ¿No sé yo? Claro, usted sí, sí, claro. Sí, amigo, amigo. Yo no soy Alejandro del Valle, el magnate famoso que a quien ustedes nos perdió, que nos buscan para entrevistarnos. Alejandro del Valle murió ahogado a los dos meses de edad, ¿eh? Yo soy Pancho del Valle. Y Pancho del Valle no es noticia, ¿no? El famoso es, o mejor dicho era, mi hermano Alejandro, que en paz es cáncer. Y ahora, porque por mí se va a retirar. Esa pena, si me da tiempo de llegar a mi casa de natación, man. Quiero aprender a nadar bien para que no me pasen los cambios de mano. Permiso. Pásico. Con el cáncer de mi compañero. Con el cáncer de mi compañero. Estás viendo el show de Alejandro Suárez. ¡Gracias!